Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre un hipotético trade que ya manejan los expertos de la NBA Sobre Los Ángeles Lakers, estamos hablando mucho últimamente de Lakers, Warriors, Warriors, Lakers Pero es que ahora son equipos que están atrayendo mucho las miradas Porque los Warriors, regreso de James Wiseman, regreso de Klay Thompson, tal y como están Stephen Curry, modo MVP, pim pam Y luego por otra parte Los Ángeles Lakers, pues bueno ya lo sabéis, situación delicada Anthony Davis lesionado, aparte el protocolo COVID-19 que ha dejado con ciertos jugadores Pues bueno, tocadillos en el sentido de que no pueden utilizar los Lakers Aparte también hay que hablar de LeBron James Y encima se espera que el equipo californiano se mueva en el mercado Ya ficharon a dos jugadores de la Liga de Desarrollo, como visteis ayer Ya visteis el vídeo que os subí Y aparte se hicieron con Isaiah Zomás, también de la Liga de Desarrollo Procedente del equipo de Denver Nuggets Pero hay que hablar de un trade Hemos hablado de un traspaso de Russell Westbrook, un traspaso de Anthony Davis Donde pues bueno, jugadores como Jeremy Grant, Domanta Sabonis o Mike Starnett Llegarían, Ben Simmons también estaba ahí por ahí incluido Pero bueno, son traspasos donde se habla sobre hipotéticos refuerzos por parte de los Ángeles Lakers ¿Pero cómo os quedáis si os digo ahora mismo que hay expertos de la NBA que manejan o juegan con un traspaso Donde estaría involucrado Demian Lillard y los Ángeles Lakers? Efectivamente, se vuelve a salir con ese rumor Lakers-Lillard Ya sabéis que hace bastante tiempo ya se habló de Lillard Su hipotética salida de Portland Trail Blazers Se le relacionó con Media Liga, con Filadelfia Con por ejemplo, yo que sé, Boston Celtics me lo invento Pero bueno, New York Knicks, Golden State Warriors también estaban por ahí Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, etcétera, etcétera Pero ahora mismo se ha puesto sobre la mesa Se ha formulado un movimiento que llevaría a Lillard junto a Los Ángeles Lakers Con LeBron James, con por ejemplo Anthony Davis Y con o sin Russell Westbrook He ahí el kit de la cuestión En primer lugar, dos de las principales narrativas para esta temporada 2021-2022 Podrían encontrarse para formar uno de los equipos más temibles Que se convertirían obviamente en candidatos al título sin lugar a dudas Los expertos, como digo, plantearon un intercambio bomba Para que Demian Lillard llegue a Los Ángeles Lakers A finales, no sé si os acordáis, pero bueno, yo os lo destaco A finales de la temporada 2020-2021 Cuando los Blazers son eliminados por los Denver Nuggets Lillard explotó en las redes sociales debido a ese inconformismo que tenía el equipo El jugador, bueno, la incomodidad generada por esa eliminación ante Denver Nuggets Sin tener alguna de sus estrellas Jamal Murray, Will Barton, etcétera, etcétera De hecho, esto Lillard lo destacó De inmediato empezaron los rumores sobre una salida de Los Blazers Y LeBron James puso en marcha la operación Dame a Los Lakers ¿Cómo? Con esas famosas imágenes donde Lillard y LeBron se les veía juntos En un partido que no era de la NBA, etcétera, etcétera Y además el propio Lillard reveló Recientemente tenéis el vídeo también aquí en el canal Reveló una reunión secreta con LeBron y con Anthony Davis Creo que en la casa de LeBron James Donde se hablaba de Los Lakers, etcétera, etcétera Pero que Lillard en ningún momento lo interpretó como Que le intentaban convencer para fichar por Los Lakers De hecho, él mostró su rechazo y reafirmó su amor por Los Blazers Entonces, como digo, Demian Lillard confesó la reunión que tuvo con LeBron y Davis Para llegar a Los Lakers O bueno, sobre la conversación de Lakers Pero con la llegada de Russell Westbrook se cerró la posibilidad De hecho, se dijo que el general manager de Los Blazers Nunca, nunca jamás traspasaría a Lillard a Los Ángeles Lakers A la franquicia californiana Ahora mismo, Los Lakers no tienen activos llamativos Como para hacer un traspaso directo con Los Blazers Donde se incluye a Demian Lillard Por lo que el portal Fade Away World Plantea que New Orleans Pelicans se sume a un traspaso a tres bandas Para que Lillard llegue a Los Ángeles Y si se da, obviamente, pues claro Imaginaros LeBron, Davis, etcétera, etcétera ¿Cuál sería el trade a tres bandas? Sería este Los Ángeles Lakers recibirían a Demian Lillard New Orleans Pelicans recibiría a Russell Westbrook Talen Horton Tucker, Nasir Lidl Y el pick de primera ronda de Los Lakers Procedente del draft de 2027 Y a cambio, Los Blazers recibirían a Brandon Ingram Devontae Graham, Thomas Satoransky Y el pick de primera ronda de Los Pelicans Que tienen para el draft de 2023 La pregunta es ¿Haríais vosotros este trade? ¿Por qué? Porque me parece llamativo Al principio podéis decir No, ni de coña, nada Ni pensarlo, etcétera Pero pensar un momento Los Blazers obtendrían a jugadores Dos jugadores que a mí personalmente me gustan mucho Y creo que tienen proyección Devontae Graham y Brandon Ingram Por otra parte, los Pelicans ahora mismo Están en una situación delicada Obviamente necesitan juventud Pero tienen el tema de Sion Williamson pendiente No vería algo negativo Tener a Russell Westbrook Sinceramente lo digo Creo que sería de hecho algo llamativo Y a lo mejor lo verían como Una especie de figura Que eduque a Sion Williamson El otro día lo estábamos hablando Russell Westbrook es como un jugador Que os puede gustar más Os puede gustar menos Puede ser simple estadística Puede que no aporte para el equipo Lo que queráis Me da exactamente igual No quiero entrar en esto Entro en que Russell Westbrook Lo que sí que es Es profesional Y tiene compromiso 100% con el equipo Y creo que los Pelicans Fruto de esa desesperación Por ver que Sion se puede perder Por el camino Y que puede ser uno de los mayores fracasos De la liga Porque a ver quién quiere Un jugador de tanto peso Por ejemplo Pues pueden ver en Russell Westbrook Una figura paternal Que le eduque Y le meta en vereda A la hora de adelgazar A la hora de tener mayor compromiso Mayor profesionalidad Etcétera, etcétera Y juventud tienen Con por ejemplo El propio Sion Si lo mezclan con veteranía Pueden obtener algo Entonces no lo vería Tan descabellado Por esa parte Entonces Pelicans Estarían contentos Por esa parte Los Blazers Obtendrían Jugadores jóvenes Y de proyección Reconstrucción Que es lo que siempre hemos dicho En el caso de que salga Lillard Y los Lakers Obtendrían a Lillard Y sacarían a Westbrook Que para muchos Es el gran objetivo De los Lakers O lo que deberían hacer No lo veo tan descabellado Es decir A principio Cuando tú lo ves Puedes decir Sí, ostras Me chirrían los ojos Pero luego lo ves Y analizas Ciertas características Ciertos matices De las situaciones De uno Otro Y el otro equipo De las tres franquicias En general Y dices Ostras Por lo menos Un repaso Una vuelta Una meditación Se merece el movimiento O sea No está mal buscado No está mal buscado La verdad No está mal planteado Repito Para algunos Os puede parecer Una auténtica locura Ya seáis Lakers Blazers O Pelicans A otros Os puede parecer Completamente lógico Que se produzca este trade Esto es la NBA En la NBA Nunca hay nada escrito Hemos visto unos Warriors Con Curry Con Green Con Thompson Con Durant Y con por ejemplo De Marcus Cousins Sin contar con Iguodala Hemos visto unos Lakers Con Shaquille O'Neal Kobe Bryant Karl Malone Y Gary Payton O sea Hemos visto de todo En la NBA Hemos visto absolutamente De todo Entonces So pesar esta opción Creo que por lo menos Se merecería la oportunidad Dicho esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado darle like Suscribiros Comentarme Si haríais este trade Y nada Nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Basket ¡Bua!